Así que Conan, prepárate, porque ni nada ni nadie se va a detener, vas a entrar a un laberinto de dolor, sufrimiento, agonía, y ahora me traes a la hermandad, a los extremos, pues saben que, el extremo, desayuno extremo, almuerzo extremo, cero extremo, yo soy el extremo, soy como soy, soy el número uno, y si entran a mi mundo, créelo, y tenlo por seguro a ustedes, que se van a tener que cambiar el número, van a ser cero, 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 así que la región extranjera, en verdad, Conan, prepárense hoy, porque el Mesías va a estar esperándolo, guste a quien no le guste, va a ser su peor pesadilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!